Hola, bienvenidos al presente videotutorial. En esta oportunidad te explicaré el procedimiento para crear un nuevo usuario y lo enrolemos a nuestra asignatura. Ya en la plataforma de Moodle en Milaulas, nos dirigimos a Administración del sitio. En este espacio nos dirigimos a Usuarios. Y aquí encontramos la opción de agregar un usuario. El usuario a quien vamos a generar su cuenta y enrolar a nuestra asignatura será nuestro tutor virtual. Para ello, pues tenemos que tener algunos datos importantes como su nombre, su apellido y su correo electrónico de nuestro tutor. En este caso, voy a asignar el nombre del usuario. Vamos a suponer que mi usuario se llama, que mi tutor se llama Juan Pérez. Puedo colocar Juan Pérez o J Pérez. Y esto es muy importante, dado que estas credenciales las vamos a compartir con nuestro tutor, para que puedan acceder a nuestro curso que iremos construyendo. Luego nos dirigimos a la opción de generar contraseña y notificar al usuario. Le vamos a colocar su nombre. Su apellido. Su correo electrónico. Voy a usar una cuenta que tengo. Y bueno, podemos también dejar con estos campos necesarios para que luego nuestro tutor también pueda personalizar su perfil. Eso es todo. Creamos al usuario. En mi plataforma voy a encontrar dos usuarios, mi cuenta y también la cuenta que acabo de crear. Nos dirigimos a la página principal de nuestra plataforma. Vamos a observar que no visualizamos directamente a nuestra asignatura, dado que no hemos sido enrolados nosotros como docentes, ni tampoco nuestro usuario que acabamos de crear tampoco va a poder visualizar como estudiante. Para poder enrolar usuarios en nuestra asignatura, nos dirigimos a Administración del sitio, Cursos, Administrar cursos y categorías. Al lado derecho vamos a encontrar todas nuestras asignaturas que hemos creado. Nos dirigimos en este caso a Herramientas informáticas para la gestión. Y luego tenemos la opción de Usuarios matriculados. Van a poder ustedes observar que actualmente no tenemos ningún participante matriculado en nuestra asignatura. Entonces matriculamos usuarios. En esta sección debo colocar los correos. Por ejemplo, para lo del docente. En este caso mi correo que utilice es SM Córdoba. Y el rol que le voy a asignar es de profesor. Matriculó al profesor y también voy a matricular a mi tutor que en mi asignatura en mi plataforma virtual será un estudiante. Para ello me voy a matricular usuario. Busco su correo electrónico. O despliego por esta parte. Me va a aparecer Juan Carlos Pérez. Le voy a asignar el rol de estudiante. Y lo voy a matricular. Van a poder ustedes observar que ya tengo en mi asignatura matriculado tanto al profesor, en este caso mi persona, y también al usuario Juan Pérez como estudiante. Estudiante. Bien. Lo que va a suceder ahora es que el profesor, mi tutor, a quien he matriculado, va a recibir un correo electrónico con sus credenciales de acceso. Como ustedes observan, dado que lo hemos configurado de este modo. Él va a recibir las credenciales de acceso, como la dirección web de la plataforma, su usuario y su contraseña. Para que utilice esta contraseña por primera vez, luego él puede también personalizar y cambiar su contraseña. Bien. Este es el procedimiento para gestionar usuarios dentro de nuestra plataforma virtual. Virtual.